Bien, querido ambiente, esta noche vamos... ¡Arriba ese tango! ¡Qué entusiasmo, eh! Así me gusta. Aplaudan todo lo que quieran. Que las manos queden rocas de aplaudir al tango. Atención que este es un aplauso dedicado a nuestra música popular, eh, naturalmente. Quiero decirles para que sigan aplaudiendo que esta noche tenemos un programa especial de dos horas y media de duración. Vale, otro aplauso, claro que sea. Quiero decirles que esta noche tendremos una importantísima figura invitada. Quiero decirles que hoy, y el aplauso va a ser anticipado para ella, estará con nosotros, Olguita, Olga Subarri. Quiero decirles también que en la apertura de nuestro programa, Jorge Falcón nos va a pintar un ángel disfrazado de mujer. Jorge Falcón, en la apertura de nuestro espectáculo, una voz y una pinta para el romanticismo del tango. ¡Aplausos! Amigos, quiero hablarme de mi vida, como cambiaron mis guías de la mano del amor. Hoy tengo una mujer, que no me pique su querer, un ser que me da todo porque quiere de verdad. Después de tanto tiempo, hoy tengo en mi camino, un ángel disfrazado de mujer. Yo tengo una mujer inteligente, que sabe darme amor, con el alma y la mente, un ángel que está al debajo del cielo, que me enseñó a querer y amar su bueno. Yo tengo una mujer buena y valiente, tan diferente a lo que pude conocer. Amigos, si supieran que alegría, cuando regreso a mi casa y me encuentro con su amor, una mujer capaz de darme paz y ser volcán, que sueñe y que me da su piel amante de verdad. Y después de tanto tiempo, hoy tengo en mi camino, un ángel disfrazado de mujer. Yo tengo una mujer inteligente, que sabe darme amor, con el alma y la mente, un ángel que tal vez bajó del cielo, que me enseñó a querer y amar su bueno. Yo tengo una mujer buena y valiente, tan diferente a lo que pude conocer. Yo tengo una mujer inteligente, ella es un ángel disfrazado de mujer. Un ángel disfrazado de mujer. Jorge Falcón en la apertura de nuestro programa. Jorge Falcón canta y nos quedamos sin palabras. Sin palabras dije, qué buen tango Cristina Conde, para decirlo con esa garra que es el temperamento que yo tenía. Nació de ti, buscando una canción que nos uniera, y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin palabras, esta música querida, cuando te quiera, que la escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando estás riendo, cuando llore tu ilusión. Perdóname si es tú, quien quiso castigarte al fin, si hay llanto, que puedan perseguir así. Si estas notas, que nacieron por tu amor, al final son un silicio, que abrirá de una historia, son suplicios, son llenarias. Cante serido en mi corazón, se alzará, cada vez que oigas esta canción. perdóname si es quien, quien quiso castigarte al fin, si hay llanto, que puedan perseguir así. Si estas notas, que nacieron por tu amor, al final son un silicio, que abrirá de una historia, son suplicios, son de maria. cantante serido en mi corazón, se alzará, cada vez que oigas, esta canción. cristina, que nacieron por tu amor, y que no se alzará, 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 que no se alzará. Ya, lo con el truño no dijo nada. Muchas gracias, ¿eh? Sí. ¿Ah, también? Seguro que sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Seguro que sí. ¿Cómo dijo? ¿Este por quién? Por sí, por eso. Ah, ¿qué tal? Yo venía a decirles que, bueno, todos los días, de lunes a viernes, a las 23 y 30, tenemos figuras muy importantes, como la que hoy tenés invitada vos en Grandes Valores. Sí, hoy eso quita su barrio con nosotros. Ya estuvo con nosotros en El Mundo y sus protagonistas. Si nadie se preguntó nada, por otra parte, pero no importa. No, no, ya digo que estuvo. Y estuvimos trabajando, una linda charla. Sí, sí. ¿Y qué venías a hacer acá? Yo quería decirles que los invitados que tenemos esta noche... Escúchame, si Barujel no te deja a vos decir quiénes van invitados al programa de Barujel, que no es tu programa, como vos pensás, sino que es el programa de Barujel, ¿qué querés hacer acá? Y decirles que... No, Jorjito Rossi. Déjelo. No, que lo voy a dejar, no. Y el domingo hablamos, ¿eh? No, por qué. ¿Sabe por qué no me dejé hablar? Porque no tiene la menor idea de quién va esta noche a su programa. Hago la aclaración porque la señora dice, qué malo, por envidia lo hace, no lo deja hablar al chico. Señora, ¿arrancamos? Como arrancar de cero, por ejemplo. Guillermo Galvés llega para arrancar de cero. Buen tema, ¿eh? Y qué cantor. Yo, que estoy de vuelta, luego de una lucha fiera y desmareja, de esas que nos dejan un interrogante que nadie contesta, me encuentro de pronto al bajar la cuesta, con tu amor de piba cruzado en mi vida. Y hago el desatino de olvidar que tengo marcado un camino. Te tomo la mano y al decirte, vamos, te embarco en un rumbo, sin cruz ni destino. Y vos, piba buena, que no sabes ni nada, mirada inocente, carita lavada, no crees en mi cruz, piensas que es Jesús, el único mártir que aguantó sus sagas, un error tan lindo que hasta me dan ganas de parar un poco, de pensar macanas, arrancar de cero y jugarme entero por tu amor de piba que así, sin temor, me toma la mano y al decirme, vamos, me encaja en el alma de golpe y porrazo los frescos abrines de su vida, en flor. No crees en mi cruz, piensas que es Jesús, el único mártir que aguantó sus sagas, un error tan lindo que hasta me dan ganas, parar un poco de pensar macanas, arrancar de cero y jugarme entero por tu amor de piba que así, sin temor, me toma la mano y al decirme, vamos, me encaja en el alma de golpe y porrazo los frescos abrines de su vida en flor. me encanta en el alma de golpe y porrazo, los frescos abrines de su vida en flor. No podía ser más auspicioso el comienzo de nuestro especial programa de dos horas y media de duración. Jorge Falcón, Cristina Conde, Guillermo Galvé. Señoras, señores, tal como se anunció profusamente, esta es la noche dedicada a una señora del espectáculo argentino. Digo simplemente que llega hasta nosotros la señora Olga Subarri. Talento, calidad, conducta profesional. Un verdadero ejemplo en el espectáculo argentino, la señora Olga Subarri que llega hoy para ser protagonista e invitada de nuestro programa Grandes Valores de Veneciera. Señor director, esta es la noche de Olga Subarri. Simplemente un toro. Mira que nada hay que seguir a su nuevo. Olga Subarri. ¿Es para vos? Claro. No, 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 porque viene Olga Subarri entonces hay que hacer un programa largo, grande para que la pueda esplazarse bien, para que pueda contarnos... El otro programa lo cortaron, el siguiente. El que iba después de las dos horas de Grandes Valores. No, iba el boxeo, pero ahora no va más el boxeo. Después va el programa de Barujel, pero como no saben a quién van a llevar todavía. Podemos ir después también. Jorge Rossi está en la esquina acá del Libertador. Entonces mira los coches que paran. Cuando en el semáforo para un coche con un artista, un cantante, así, dice, no tenés nada que hacer, ven y lo trae para acá. Olga, te gusta el tango, ¿no? Venga, a ver el tango. Esta es una noche muy especial, a ritmo del tango, naturalmente, en Grandes Valores no puede ser otra cosa. Todo dedicado muy especialmente para vos. Y con todo el cariño, con todo el afecto, con toda la simpatía que sentimos por vos, que es una figura tan querida, tan importante. Y a propósito, ¿tenés idea del cariño que el público siente por vos? Yo siento que la gente me quiere. ¿Cómo se manifiestan? Y yo los quiero mucho también. Yo creo que el comportarte en tu carrera y en tu vida de determinada forma es un poco también el demostrarles el cariño y el respeto que se está bien por la gente. Tiene esa conducta tura, ¿no? En todos los órdenes de la vida que la mente es tan importante. Roberto Rufino te va a cantar La Mariposa. Roberto Rufino, un cantorazo de esos que no, para que te cuento, ¿no? Roberto Rufino, La Mariposa. No es que esté arrepentido de haberte querido tanto lo que me apena es tu olvido y tu traición me sume en amargos santos. Si bien estoy tan triste que canto por no llorar si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar aquella tarde que te vi. Tu estampa me gustó, me vete a mi agravar y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te vi fue tan solo por mi mal. Mira si fue sincero mi querer que nunca imaginé la piel de tu traición que solo y triste piba me quedé sin amor y sin fe y derrotado el corazón. En el rosal de mi amor te marchas engañadora para buscar el encanto en otra flor y buscando la oscura la de más lindo color la ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa de los mentidos amores no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión porque entonces pagarás toda tu traición toda tu maldad no es que esté arrepentido de haberte querido tanto lo que me apena es polvito y tu traición un beso me la marco es de alto si vivieras estoy tan triste que tan duro por no llorar si para tu bien te fuiste para tu bien te tengo que ver robar Roberto Rufino y su versión de la mariposa gracias Roberto un poquito me siento tan cómoda porque me estás acostumbrada a venir al canal todos los días y en este mismo estudio y en este mismo lugar y aquí grabamos los miedos grabamos todos los lunes los miedos vamos a hacer un poquito vamos a ir a los comienzos ¿no? Delga Subarri ¿cómo se produce? mira se produce por admiración a una actriz a María Duval quería conocerla visité los estudios de Loomiton me llevó Torri y estaban trabajando en ese momento en una fiesta de fin de curso entonces estabas emparentada con Juan Carlos Torri sí, sí, sí durante 11 años estuve casado con mi hermana María y entonces el día que fuimos al estudio estaban filmando una fiesta así de chicas de estudiantes había faltado una chica entonces Torri Kristen se me propuso decir dos o tres frasecitas que tenía que decir la actriz ya contratada y yo veía que era todo tan cómodo estaba todo tan bien la gente hablaba y se movía tan naturalmente que me sentí muy bien lo dije había una frase además que decía ¿cómo haces para soltar esos lagrimones? cualquiera diría que lloraba de verdad en este momento yo tengo ahora una patinarita pero no patiné y después me gustó también verme en pantalla me siguieron llamando hice papeles de extra y después cada vez con más importancia así que fue todo muy accidental digamos es el producto de la casualidad yo creo que fue la mano de Dios pero había vocación en vos o nace después la vocación no, después en ese momento fíjate vos que si hubiera sido otra filmación no hubiera tenido oportunidad tampoco de debutar si hubiera sido una escena de los protagonistas por edad seguramente porque era una chica también de 13 años 13 años y María debía tener más o menos 16 la película era de 16 años además así que debía ser más o menos esa edad y me sentí muy cómoda siguieron llamándome y en 3 años ¿y qué pasó cuando te viste en el cine después tiempo después cuando se proyecta la película por supuesto me encanta ver ahora las películas las películas que pasan en la tarde en cine argentino me gusta mucho verlas no solamente por verme sino por recordar cosas compañeros anécdotas ¿te pone bien verte en películas que pasaron hace mucho tiempo? además me divierto porque se me ha pasado tanto tiempo que ni el texto siquiera lo puedo recordar ¿no te arrepentís de cosas? no no, arrepentir no no por algo hice determinada no tenía que haberlo hecho por ejemplo no, determinada película puede haber sido también pero pienso que si en ese momento la hice fue porque estaba realmente entusiasmada con el libro con el elenco con el director y me sentía muy cómoda trabajando con toda la gente que trabajé yo no merezco este castigo no es un castigo hasta contigo por Dios yo no merezco este castigo María José yo no merezco este castigo de estar muriendo mientras vivo querer tan solo estar contigo y solo hallar tu desamor arrodillarme ante tu boca pedir perdón con pasión loca besar la mano que me asoma y darte en cambio el corazón y por qué seguir así hasta el martirio si este amor es un delirio sin corduras ni razón por qué si no es el suelo que tú pisas y si lo ves y tu risa siento alegre el corazón por qué si te ha burlado de mis sueños es que pongo tanto empeño en quererte y perdonar no sé no sé si tú comprendes alma mía que mil veces doy la vida por una mentira más arrodillarme arrodillarme ante tu boca pedir perdón con pasión loca besar la mano que me asoma y darte en cambio el corazón y por qué seguir así hasta el martirio si este amor es un delirio sin corduras ni razón por qué si eres el suelo que tú pisas y si logro así tu risa siento alegre el corazón por qué si te ha burlado de mis sueños es que pongo tanto empeño en quererte y perdonar no sé si tú comprendes alma mía que mil veces doy la vida por una mentira más no sé si tú comprendes alma mía que mil veces doy la vida por una mentira más Muy bien, María José Gracias, María El tango es realmente una historia un teatro no es cierto una obra teatral condensada en tres minutos es bastante difícil, ¿no? Hay que interpretarla que decirlo todo un argumento claro me gustó mucho la letra de el tango es inteligente gradora cuando se exalta la mujer ¿no es cierto? fue una buena idea la de Fludo Gago ese ángel no es muy común no, no, no es cierto que no pero existen para que los detractores no nos critiquen también Oquita, esta es tu noche vamos a un corte y luego te voy a presentar a una gente amiga que te gusta señor director un corte un corte una quebrada y enseguida volvemos por otra parte dedicada a Olguita Subarri y canta Gabriel Reinal El Pescante Junta oscura brotando en la noche latigazo de amar de burlón compadreando de gris sobre el coche por las piedras de constitución en la surda amarrado a la rienda amansó al colorado redomón y como él se amansaron cien priendas bajo el freno de su pretensión vamos cargados de sombra y recuerdos vamos atravesando el pasado vamos al son de tu tranco lento vamos camino al tiempo olvidado vamos por viejas rutinas tal vez de una esquina nos llame René vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y su hice vamos cargados de sombra y recuerdos vamos atravesando el pasado vamos vamos al son de tu tranco lento vamos vamos camino al tiempo olvidado vamos por viejas rutinas tal vez de una esquina nos llame René vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y su hice vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y su hice que en mis aventuras viví me no 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 ni no ni 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 n ni 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 Al son de tu tranco lerdo Vamos, camino al tiempo olvidado Vamos, por viejas milas Tal vez de una esquina nos llame el rey Vamos, que en mis aventuras Viví una locura de amor y suirse Vamos, que en mis aventuras Viví una locura de amor y suirse Bien, Gabriel Reinald. Muchas gracias, Gabriel. Felicitaciones, Gabriel. Paulita. Así que siempre seleccionaste muy bien lo que hiciste y dependió fundamentalmente de vos todo lo que hiciste. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Elegí, me puedo ver equivocado, pero fui yo. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar al éxito, Olga? Tres años. Desde el comienzo, desde la primera película de Extra, la película de 16 años, hasta El Ángel Desnudo. De protagonista fueron nada más que tres años. ¿Y cómo se da la circunstancia? ¿Cómo llega El Ángel Desnudo a vos? Bueno, ya estaba trabajando en el estudio durante tres años, así que me conocían muy bien. Tenía además papeles cada vez más importantes. Ya con Letra hicimos además No Sabías Esta Noche, la comedia con Serranito. Hicimos a Daniela Serpiente, Las Isueras de Barba Azul. Y después ya, después de Daniela Serpiente, justamente le habían dado, ofrecido un libro a Mirta para hacer. Mirta no se animó a hacerlo pensando que tenía que salir desnuda y no hacía falta para nada. Entonces pensaron, ya que no le había rechazado a Mirta, que podía ser yo. Todo un desafío en ese momento, ¿no? Sí, era un desafío, pero fíjate vos, qué clase de desafío si no tenías que aparecer como la gente suponía. Claro, claro, claro. Pero de cualquier momento fue una película atrevida, de algún modo, ¿o no? Bueno, fíjate vos que el tema... Para la época, ¿no es cierto? Una especie de destape de ese momento. Sí, podría ser... no sé cómo lo consideraban destape. No se ve nada más que la espalda, ¿no es cierto? Además era un buen tiempo... Pero en la época la espalda tampoco se mostraba. No, pero las vampiresas, fíjate vos que salían, por ejemplo, en traje de malla, por ejemplo, en malla de dos piezas. No salían con tanga, ni por asomo. Claro, claro. Pero fue afortunadamente un éxito. Le cambiaron el título también porque el libro era de Arthur Schnitler y se llama La señorita Elsa. ¿Te imaginas que con un título así no hubiera sido tampoco el éxito que fue? Claro, claro, claro. Estuvo varios meses en cartel y al año hicimos Los Pulpos y seguimos trabajando, haciendo una, dos y tres películas por año de protagonista. Qué época, la época dorada del cine nacional. Claro, brillante, por supuesto. Ahora nos vas a contar más. Esta pequeña, diecisiete, dieciocho, no, diecisiete años, diecisiete años, se llama Sandra Luna. Escuchá el temperamento que... Móvenes, diecisiete años. Milonga, pa' recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Hoy me consuelo pensando que son cosas del querer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer. Tal vez, te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un taco pa' cobrarme una traición O quemar en una raga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarte los cientos del ventejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer. Tal vez, te provoque risa verme tirado a tus pies. Sandra Luna, ese es el nombre de esta pequeña. Qué bonito canta. Bien, Sandra. Bien, Sandra. Sandra Luna y milonga sentimental. Permiso, bolita. Este caballero, si no me equivoco, es Juan Puey, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo lo va a ser Juan Puey? Muchísimo gusto. Gracias. ¿Quién es Juan Puey? Cuéntenos un poquito. ¿Quién es presente, futuro, antes de yo? No, no, ¿quién es Juan Puey? Juan Puey es músico, compositor, autor. Director de orquesta, sí. Director de orquesta. En las filas de su orquesta pasaron gente muy importante en la actualidad. Sí, sí. Por ejemplo, Osmar Maderna, en su momento, ¿no es cierto? Horacio Salgan, próximo a partir a Francia, ahora a actuar. Era un niño de 13 años. Un joven que está ahí también. No, ¿también cupo? Sí, sí. Bueno, nadie es perfecto, señor Puey. Gracias. 17 años. ¿Qué memoria tenés cupo, eh? Yo no le pregunté con qué lo probé. A ver. Recordarse. No. Cuando te hizo la prueba, señor Puey. ¿Tienes la puñalada? Ya sí, con la puñalada. ¿Cómo fue? Con la puñalada. No, no. Me la clavó en la espalda y dijo, está conmigo. Director de orquesta. Cantores que ha tenido en su orquesta que después trascendieron mucho, por ejemplo. Bueno, en parte es Chanel. Roberto Chanel. La gran figura. Sí. Carles. Este, algunos más. Carles se mató en el zonajero, ¿no? No, no, es Carles. Es Garcés. Ah, Garcés. Garcés también, no. También Raúl Carles. Sí. Un señor que está en Estados Unidos, que era Roberto Rey. Ajá. Creo que es artista también. Estuvo de canto cuando era un niñito. No me acuerdo más, porque fueron 27 años de actividad con los orquesta. ¿Y temas conocidos? Soy del pibe, por eso canto yo, como aquella muñeca, donde está. Por eso canto yo, lo cantaba Campo con Tanturi. Lo estrenó, el día que debutó, que debutó, sí. Campo con Tanturi estrenó ese tango. Por eso canto yo. Está de la edad. No, pero que, escúchame. El chismoso es él y quiere que yo quede mal. Sí. Quiere saber qué edad tiene, don Juan. ¿Yo? Sí. Bueno, lo puedo decir, lo digo. ¿Por qué no? 80 primaveras. Ah. ¿Qué tal? ¿Qué motivo le trae aquí esta noche? Me fue. Me invitaron para que venga a ver la promesa del tango. Una de las tantas, sí. Sí, porque hay un artista nuestro que canta un tema suyo muy habitualmente, ¿no? El sueño del pibe. Ese es el que está ahí, el niño, sí. Ah. Debe ser él. Sí, seguro. ¿Qué le parece? Sí. Sí. El sueño del pibe. El sueño del pibe. El sueño del pibe. Mis goles. El sueño del pibe. Cuando un minuto es tan cero a cero. Toma la pelota. sereno en su acero en su acero en su acero. Y con su acero en su acero en su acero. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vení, Ricardo. Vení, 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 vení. Conocí a uno de los autores. Al señor Juan Puey, autor de la música de este sueño del pibe que vos cantás tanto. ¡Bravo, Ricardo! ¡Bravo, Ricardo! ¿De qué tenés? ¿De crema, chocolate? Mire, no sé, según. ¿Eh? Según, sí, le gusta. ¡Qué pinta, eh! ¿Eh, ladero? Pichón. La... Sí, el domingo estuvieron domingos para la juventud, vos y tu socio. Y resulta que cantaron, uno cantó, se parece a mi mamá y el otro cantó Manos Adoradas. Dijeron que hoy voy a cambiar el tema. Hubo un conflicto. Hubo un conflicto entre ustedes. Él me dijo, a que no te animás a cantar mi tema. Algo así fue. Claro, porque Manos Adoradas lo hacía habitualmente él. Claro. En cambio, se parece a mi mamá lo hacías habitualmente vos. Sí. En cambio, el domingo, vos cantaste Manos Adoradas y él se parece a mi mamá. Claro. ¿Qué pasó? Y ahora voy a ser yo, se parece a mi mamá. Ahora no, después voy a ser yo, se parece a mi mamá y las manos adoradas. Y después te voy a presentar a varios humanos. ¿Te parece bien? ¡No! Señor Víctor Hugo, está quebrada. Enseguida volvemos. Vamos a ver cómo te portás con Manos Adoradas vos, ¿eh? Este se llama Fabio Rey, canta Manos Adoradas. Y después te lo voy a presentar. Aquí está, ¿eh? Música más, por favor. Las manos que yo quiero, las manos que venero. No son color de rosas, no son color de rosas, ni tienen palidez. Sus dedos no parecen diez gemas lacaradas. Tampoco están pintadas y tienen altidez. Son manos arrugadas, tal vez las más humildes. Están cual hojas secas de tanto trabajar. Son esas manos anchas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor el pan. Son las manos que trajeron la lámpara a mi cama, tapándome la espalda en el invierno cruel. Son cuando estuve enfermo, mis lágrimas secaron. Son cuando estuve triste, acariciaronme. Son manos adoradas, son manos llenas de alma, en ellas hoy quisiera mi frente para refugiar. Y tristemente digo, qué lejos que se encuentran, qué lejos de mi angustia y de mi soledad. Qué lejos de mi angustia y de mi soledad. Bueno, 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 bueno. Fabio Rey, manos adoradas. Otro que se me ha venido del banco. Venga, Ricardo, venga, venga, venga. Vamos a ver ahora cómo hacés vos y pareces a mi mamá. Estamos celebrando, por un par de días atrás, ¿no es cierto?, el Día de la Madre, que fue el domingo. Claro, sí, sí. Así que entonces, para todas las mamis. Y para mi mamá. Y especialmente para... Así presente. Más, más. Páresé, más, páresé, más. Se separa mi mamá también. Señora, páresé la otra mami. Páresé. No, cupo, vos no. Este cupo no entiende, ¿eh? Decimos que se pare la mami y se para cupo. La gente, ¿qué va a pensar? ¿No es cierto? Bueno, se parece. Tres, tres, dos, tres, tres. Tres, dos, tres. ¡Vamos, mamá! Tres, 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 tres. Todo eso hacía mi felicidad. Todo eso hacía mi felicidad. Todo eso se parece. Todo eso se parece, se parece a mi mamá. Se parece a mi mamá. Bueno, bueno. Vení, vení, Fabito. Vení, 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 vení. Ricardito Marín y Fabio Rey. Vení, vení. ¿Ustedes que estrenan hoy un tema dedicado a mamá? Sí. Bueno, ¿lo hacemos después del corte? Bueno. Además, tengo que cumplir con una promesa. Gracias, Olga Subar. Así que después del corte lo acepté. Gracias, Olga. Y además van a escenar el tema dedicado a mamá, ¿eh? Señor director, un corte. Una quebrada. Quiere seguir hablando conmigo. Gracias, Olga Subar. Bueno, bueno, bueno. Ha llegado el momento de presentarles tal como les había prometido. Olga Subar y Ricardito Marín. Por fin, por fin, ha llegado. De momento. Sí, vamos para felicitarlos también. ¿Fuega Rey? ¿Fuega Subar y? Yo ya tenía miedo. Muchísimo gusto. Bueno. Ya. Vos me dijiste que con Olga trabajaste en los miedos. ¿Cómo es eso? Por eso. No ve que lo enganché justo. ¿Qué enganchaste? Yo ya tenía miedo. Ah, tenía miedo. Ah, lo de miedo fue por los miedos. Qué lento, qué soldán. No se da cuenta de nada. Si usted no se acordaba, ya tenía un pie para... Claro. Por eso que me acordé. Cuando dijiste miedo, yo dije, claro, los miedos. Trabajó en los miedos. Claro, sí. ¿En qué miedo fue? La verdad es que... Miedo a ser honesto. Miedo a ser honesto. ¿Y vos qué hacías? Papel de Pablo. Pablo. ¿Y tenía mucha letra, Pablito? No. Era un poquito de letra, pero lindo. Entonces... Era como para lucirse, ¿no es cierto? Sí, sí. Ajá. Hijo de Cristina Murta eras. Ajá. Era hermano de Pablito Rago, que hacía de... Bueno, el papel de él no me acuerdo, ¿no? Pero era... Hacía de hermano de Pablito. ¿Y qué decías vos? No te vas a acordar. Eh, no. Sí, me acuerdo del papel, que... Que quería que me arreglen un patín. Bueno, muy... Entonces la directora te había dicho, muy, muy suelto, muy suelto, vos decís que tenés el patín, que tenés que arreglarlo, que... Sí, 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 sí. Sin marcarte demasiado exactamente la letra. Sí, sí, sí. ¿No vas a enseñarse exactamente la letra? No, claro. No, no hace falta porque... Es contrario. Mucho más falta. Porque si uno se encaja en la letra, después se olvida. ¡No! Claro, el que resuelto es la situación, ¿cierto? No, no, no. No, yo, a mí, a mí me pasa... A Chiqui Pereira, que es del interior, le pasó una vez. Se encajó, pero con un auto, no una huella. Pero eso es otra cosa. No. Miren cómo lo mira Chiqui. ¿Cómo es cuando uno se encaja en la letra, qué? Pero si uno piensa mucho en la letra, hay que leer, por supuesto, el libreto y hacer más o menos lo que uno piensa, ¿no? Claro, pero tenés que pensar también... Sacar las copias, conclusiones. Pero pensás que no estás diciendo monólogos, ¿no? No, no. Tienes que seguir, así que si no le decís un pie, seguís hablando vos solo. Si no, la otra figura que está hablando con vos, ¿qué hace? No, no, es fácil. Hay que estudiar, pero es fácil. Claro que hay que estudiar. Hay que estudiar, no se preocuparse, ¿no? Está medio complicado esto. ¿Cuántos hijos tenés? Dos hijas, dos hijas, Mariana y Valeria. Estos se han confirmado juntos, ¿no? Sí. Sí, y con un cura conocido nuestro, que estuvo una vez acá de invitado. Ahí está, con el padre Lomardero. Ah, el padre Lomardero. Los dos vestidos de monaguillo. Yo, está de la izquierda, soy yo. Ah, no, si hay que aclararlo, claro. Porque la gente no se va a dar cuenta quién es quién, ¿no es cierto? Es importante destacar... Había que poner una flecha y el nombre, ¿eh? Una flechita arriba de la cabellita dice este es Ricardito Marino. Otra flechita es... Y el padre Lomardero no, porque más bien... No, el padre Lomardero lo conocen todos. Sí. Bueno, háganle un regalo a Olguita. Y la mejor palabra fue mamá. Qué lindo. Es un vals. ¿Lo es Trina Noy? Sí. ¿La mejor palabra? La mejor palabra fue mamá. Es bonito. Yo soy un pibe más de barrio que nació con la alegría humilde del gorrión. Me gusta el casejón, cortar alguna flor y en el picado muerto ser un gorro. El viejo tengo sin amor a la amistad y esta pequeña pinta de varón. Pero mi gran amor y mi verdad, tan grande como Dios, es mi mamá. Su nombre es el amor, es sagrado como el pan que nace cada día. Mis ojos son el sol que han quedado despertando, mis ojos acarician. La única verdad, tan grande como Dios, porque nos da la vida. Qué poema mejor en la tierra quizá que el hombre de mamá. Yo soy un pibe más de barrio que nació con la alegría humilde del gorrión. Me gusta el casejón, cortar alguna flor y repito de muertos ser un gol. Cuando me encontré la bella de cantar, me nacieron ganas de volar. Un día la canción a las le dio, y la mejor palabra fue mamá. Su nombre es el amor, sagrado como el pan que nace cada día. Sus ojos son el sol que en cada despertar mis ojos acarician. La única verdad, tan grande como Dios, porque nos da la vida. Qué poema mejor en la tierra quizá que nombrarte mamá. Qué poema mejor en la tierra quizá que nombrarte mamá. Qué poema mejor en la tierra quizá que nombrarte mamá. Un hombre es el amor sagrado como el pan que lo hace cada día Sus ojos son el sol que han dado despertar, mis ojos se acarician La única verdad tan grande como Dios porque no da la vida Que poema mejor en la tierra quizás que nombrarte mamá Que poema mejor en la tierra quizás que nombrarte mamá Que poema mejor en la tierra quizás que nombrarte mamá La mejor palabra fue mamá Gracias Chiquilines, vengan, saluden a la boca a su barrio En esta especial dedicatoria del día de hoy Gracias Ricardito Marín Gracias Fabio Rey Señor director Un corte, una quebrada Oiga su barrio en su noche ¿No? ¡Ah no! ¡Ah no, no hay corte, no! Sin corte, sin corte La presencia de Blanca Mune Bienvenida Blanca y perdón Blanquina Pensé que iba a dejar el corte Te di todo, lo más que pude darte Mi alma, un hogar, un corazón Tus ojos, los veí en cualquier parte Vivía solamente para vos Con lágrimas de sangre me pagaste No quiero recordar lo que pasó Dios quiera que no tenga que encontrarte Y darte la limosna de un perdón Si con lágrimas de sangre te volviste Todo el día que yo te di Poca cosa fue el hogar donde viviste Poca cosa el corazón que yo te di ¿A quién puede importar de mi vergüenza? Si este amor no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre Como el llorador yo ¿Sabirás por ahí que no fui santa? ¿Quién sabe en qué barriales me hundirás? Te entrarás para adorarte no sé cuántas Irás, irás barranca bajo la vez sin más Ya sé que no te llega mi reproche Total, no te interesa el que dirá Déjame en el silencio de mi noche Más noble y más honrada que tu amor Si con lágrimas de sangre te volviste Todo el día que yo te di Poca cosa fue el hogar donde viviste Poca cosa el corazón que yo te di ¿A quién puede importar de mi vergüenza? Si este amor no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre Como el llorador yo Muy bien, Blanca Muni Qué bonito canta Blanquita Gracias Blanca Muni Muy bien Muchas gracias, eh Hay un especial eloquio de Olga Subarri Para Blanca Muni, eh Vení, vení Blanquita, vení, vení Saludala que está eloquiado muy especialmente Qué bien canta esta mujer Muchísimas gracias Y ahora qué mala suerte, ché No, no, mala suerte es el título del tango Pero presentaron a Chiqui Es una satisfacción realmente muy grande Soy Ricardo Chiqui Peña Guilay Mala suerte Se acabó nuestro cariño Me dijiste fríamente Yo pensé, pavisa adentro Puede que tengas razón Lo pensé y te dejé sola, sola Y vuelve de tu vida Mientras yo con mi conciencia Me jugaba el corazón Y se re fuerte los ojos Y apreté fuerte los labios Para no verte, para no hablarte Para no gritar tu labios Y teranqueando despacito me fui al bar Que está en la esquina para hogar Con cuatro tragos Lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometerte Cambiar la vida que llevo Porque nací caladera Y así me habré de morir A mí me tira la bala El café y la muchachada Y donde ande la milonga Yo no puedo estar sin Bien sabes como yo he sido Bien sabes como he pensado De mis locas inquietudes De mi afán de calletear Mala suerte si hoy te pierdo Mala suerte si ando solo El culpable soy de todo Ya que no puedo cambiar Porque yo sé que mi vida No es una vida moderno Porque el que tiene un cariño Al cariño se ha de dar Y yo soy como el guilguero Que aun estando en cauda de oro En su canto yo lo siento Que tanto lo debo dar He tenido mala suerte Pero hablando francamente Yo te quedo agradecida Así lo voy a mi mujer Si la vida de apurarme Con rigor es algún día Quizás podés estar segura Que de vos me aportes Yo no pude prometerte Cambiar la vida que llevo Porque nací calavera Y así me averé de morir Aquí me tiran las manos El café, la muchachada Y donde ande una milonga Yo no puedo estar sin Bien sabes como yo he sido Bien sabes como he pensado De mis locas inquieturas De mi afán de callequear Malas suertes y hoy te pierdo Malas suertes y ando solo El culpable soy de todo La que no puedo cambiar Muy bien Ricardo Chiqui Peregrina Bien flaco Señor director Simplemente un corte Un corte Una quebrada Gracias Ricardo Chiqui Peregrina Y presentar a Jorge Sobrales Presentar a una figura importante Y yo quiero Vení, vení ¿Cómo te vas Jorge? No, vamos Y además Bueno, lo digo después No sé, me encanta esto Escuchen la letra No nada más Yo nunca tuve fortuna Ni siquiera de esperanzas Y fui cargando esta vida Tan solo para durar Cuando los puntos de arriba Me la mandaron cambiada Tal vez por falta de gallas Nunca exigí la verdad Sin embargo como tanto También intenté ser alguien Pero la duda de siempre Me aconsejó no innovar Y fui como el laburante Que aunque capaz de un futuro Por el no arriesgarlo seguro No se tiró a ganar más Y me hice viejo Para enfrentarme al espejo Con la imagen De uno más Que está jugado Sin ilusión y esperanza Porque el tiempo no le alcanza Para volver a empezar Y solo quiero Acaso como un consuelo Ya que me tengo que ir A hacer un alto en el viaje Para que quede aclarado Si yo nací castigado O es que no supe vivir Como si esto fuera nuevo Me tiré con los de ahora Porque yo elegí un culpable Cada vez que fracasé Pero por suerte Aunque tarde Y sin aceptarle toda Sé que le sobra el coraje Que a mí me faltó una vez Y por eso que les pido La que el futuro de ustedes Que con el mismo coraje Su verdad deje no ir Y seguiré en paz y viaje Porque está bien aclarado Que no nací castigado Pero no supe vivir Y me hice viejo Para enfrentarme a despejo Con la imagen De uno más Que está jugado Sin ilusión y esperanza Porque el tiempo no le alcanza Para volver a empezar Y solo quiero Acaso como un consuelo Ya que me tengo que ir A hacer un alto en el viaje Para que quede aclarado Que no nací castigado Pero no supe vivir Realmente Les dije Escuchen atentamente la letra Porque es Es muy bella Y es muy cruda Y es muy dura Decíamos con Olguita Esto podría ser historia Para un miedo, ¿no? Nosotros y los miedos El miedo al desafío El miedo al desafío Volver a empezar Claro En cambio ahí Es verdad Es como si no dices esperanza, ¿no? Nosotros no tenemos que perder nunca la esperanza Nunca Porque podemos intentarlo por lo menos Quiero aclarar que la música Es de Jorge Sobral Y la letra de Pascual Tudy No realmente A mí me Es un Como diría La Casan Me copa Y me recopa No te duermas No te duermas No te duermas ¿Por qué? ¿Te aclaras por eso? No Hicimos una vez Compartimos un espectáculo Del Rosario Cantaba y recitaba También Jorge Y yo hacía también Mi parte de recitado Y una El sábado, por ejemplo Teníamos que hacer dos presentaciones Y para mí Era muy tarde Empezar otra vez A las once de la noche Entonces Jorge me decía Olga, no te duermas Recitando este caballero Es sensacional Porque tiene un timbre ¿Algo recitado hoy? Un poquito lo puedo hacer Para Algo, algo Arranca con Garú Ahí está Sí, por favor Vamos a hacer todos temas De Aníbal Torbeno Bien Te parece bien Sí, por favor Dice, cuando asumaste esa noche A las doce horas en punto Tu redonda carita De pibe milonguero Y entrador Nadie imaginó Aníbal Troilo Que de la caja de tu fuelle Pudiera salir Trémulamente Tibiamente Tanta estremecida belleza Inaugurando, digo A las doce en punto De la noche Un nuevo latido En el corazón De Buenos Aires Soy una luz de almacén Ya no sé No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé La caneta de pulso febril Mintiendo que no Jurando que no Jurando que no Roso de barrio Tu amor y mi amor Primero un querer Serás un retazo de gol Ya sé que me hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla Bando de olibuca El único Que aturda La curta Que al final Termine la función Corriendo leuterón Al corazón Yo soy un gallo De Buenos Aires Hecho a cortada Y diagonal Muy bien Gracias 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 Muchas gracias Pajito León Oiguita Después de la pausa Seguimos con la noche Y con el santo ¿Te gusta? No sé qué Gracias Yo sé Es maravilloso Reguillamos solo Gracias maestro Y muchas felicidades Alzan la cinta Parten los tungos Como saetas Al viento veloz Detrás va el pulpo Alta la testa La mano espeta Y el rojo avizón Siguen corriendo Goblan el codo Ya se aproxima Ya entra en acción Es el maestro Es el maestro El que se arriba Y explota un grito En sorbecedor Todos Reguillamos solo Gritan los nenes De la popular Reguillamos solo Fuerte repiten los del oficial Le guisamo viejo Ya está el puntero De un pulpo A la par Le guisamo Al trotecito Nomás Y el pulpo cruza El disco triunfal Bien Gabriel Reynal Muy bien Gracias eh ¿Qué pasaba recién? Que demostrabas tu brazo Sí me hice pensando en Qué maravilla Realmente Qué figura tan importante Ha sido Y sigue siendo lo demás Le guisamo Desde el momento que tiene además Su canción Que ha recorrido el mundo Cantaba millones de veces ¿Cómo? Claro Qué premio tan importante Para una figura como él Qué fantástico realmente Qué reconocimiento De toda su carrera ¿Recibiste muchos premios Olga? Muchos afortunadamente El primero con la La primera de protagonista Con el ángel Que fue el premio a la revelación Y después de la academia de ciencias Varios premios además de cronistas En San Sebastián también Con hijo de hombre Y además un premio que Que lo recuerdo siempre Además con inmenso cariño Cuando hicimos Hijo de hombre Cuando terminamos la película Lucas de Mare Hizo una reunión en su casa Y me regaló Una medalla Que decía El dire a salui Ese es uno de los premios Más queridos para mí Qué lindo Es mentira aquello De cuando uno recibe un premio Después no trabaja Por Dios Fíjate vos No hubieras hecho mi carrera Porque mucha gente dice eso Que trae mala suerte Yo no creo para nada En esas cosas Yo creo que no hay que creer No, no hay que creer Lo que sé es creer En las cosas reales Tangibles Por ejemplo Que Ruth durante viaje Mañana rumbo a Estados Unidos Para actuar en Nueva York Durante cuatro semanas Y eso es real Es auténtico Viene esperándola Y ella va de seis a dos Ahí está Vení Ruth Vení Lindo Y aprovechamos para despedirnos Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te agradezco Y desearte mucha suerte En Estados Unidos Gracias ¿Me equivoqué o es mañana que viajas? Viajo mañana y debutó el viernes Ah, bueno No me equivoqué para nada No te equivocaste ¿Y cuándo regresás? En un mes En un mes Muy bien ¿Nueva York solamente? Nueva York solamente Que tengas mucha suerte Gracias Silvio Y ahora deleitaros compasionar Gracias Con toda esa fuerza que vos tenés No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir mil veces De ansiedad No podrás nunca Entender Lo que es amar Y enloquecer Tus besos Que embriagan Tu boca que quema Y que torturan mi razón Sé Sé Que me hace arder Y que me enciende El pecho de pasión Te quiero siempre así Estás Lábanos en mí Como un ponía de la carne Te adoro Cuando estás Y te amo Y te amo mucho más Cuando estás viejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar Que no he de verte Porque es aduna brutal Porque me abre de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Sin embargo me atormento Porque la sangre te llevó Y a cada instante De gris y amante Quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte Que no he de verte Porque es aduna brutal Porque me abre de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque la sangre te llevó Y a cada instante febril Y amante Quiero tus labios besar Te quiero siempre así Está claro en mí Como un ponía de la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Gracias y mucha suerte Ruth Durante Gracias Ruth Felicidades Éxito Tengo que presentar a un caballero Que tiene grabadas La friolera de 16 LP Cosa no común en el tango Y sin embargo en Buenos Aires No es muy conocido Pero en el interior Especialmente en el norte Vende todos los discos Tiene una cotización Que está a la altura De las figuras de tangos Más importantes del medio local Del medio de Buenos Aires Y sin embargo No logró todavía Ingresar definitivamente A Buenos Aires Y como tenemos un espacio Dedicado prácticamente Todas las semanas Por iniciativa de Alfredo Gago A la gente del interior En este caso Si bien él reside En Buenos Aires Pertenece al interior Vamos a presentarlo De esta noche Deseándole que tenga Toda la suerte del mundo También aquí ¿No es cierto? Carlos Moreno Bienvenido Y adelante Con el brinco Que desencanto más hondo Que desconsuelo brutal Que ganas de echarse en el suelo Y ponerse a llorar Cansado De ver la vida Que siempre se burla Y hace pedazos Mi canto y mi fe La vida es tumba de ensueños Con cruces que abiertas Preguntan ¿Para qué? Y pensar Que en mi niñez Tanto ambicioné Y al soñar Porque tanta ilusión Oigo a mi madre aún La oigo engañándome Porque la vida Me negó Las esperanzas Que en la cuna Me cantó De lo ansiado Solo alcance un amor Y cuando lo alcance Me traicionó Me traicionó Yo hubiera dado la vida Para calmar la ilusión Fue el único sol Fue el único sol Y al soñar Porque tanta ilusión Y al soñar Oigo a mi madre aún La oigo engañándome Porque la vida Me negó Las esperanzas Que en la cuna Me cantó De lo ansiado Solo alcance un amor Y cuando lo alcance Me traicionó La oportunidad De grandes valores Aquellas personas Que triunfan en el exterior En el caso de Carlos Moreno Muchas gracias Carlos Moreno Muy amable Señor director La pausa Y después de la misma Seguimos con la guita Subar Y en su noche Y hoy presentamos Teleconcurso A tres chicas Un corte Una quebrada Y enseguida Carlos Barral Adelante De cada amor Que tuve Tengo herida Heridas que no cierran No sangran Todavía Terror De hablar Que herimos Ciegamente Matando Inútilmente La dicha De mis días Tarde Me di cuenta Que al final Se dividió El fin Quiendo Tarde Comprendí Que la ilusión Se destrozó Queriendo Pobre amor Que está sufriendo La tortura Amar De las Que ahora Te no llora Para nada Tu voz Enamorada Me necesita Una vez más Y aunque quiera Quererte Ya no puedo Porque dentro Del alma Tengo miedo Tengo miedo Que se vuelva A repetir La comedia Que me han Vido Con él Viví Todo lo que di Todo lo perdí Siempre puse El alma entera De cualquier manera Soportando Aferencias Y al final De cuentas Me quedé sin Y aunque quiera Quererte Ya no puedo Porque dentro Del alma Tengo miedo Tengo miedo Que se vuelva A repetir La comedia Que me han Vido En el Vivir Todo lo que di Todo lo perdí Siempre puse La mentera De cualquier manera Soportando Aferencias Y al final De cuentas Tengo De decir Yo me acuerdo De alguna manera Vos Iniciaste Un camino De actrices Que no se cuidaban Tanto por el aspecto Exterior Sino por lo interior En una época En que las actrices Fundamentalmente Cuidaban De salir muy bonitas Muy bien arregladas ¿No es cierto? Era un poquito El patito feo ¿No? No, no, no Yo no quise decir eso No, no, no Si no En cuanto a la vestimenta En cuanto a la vestimenta Por ejemplo Marianela Era un personaje Muy pobrecito ¿No es cierto? No cualquier actriz Se animaba En ese momento A ser un personaje así Y si además El papel por ejemplo En El hombre y la bestia Claro ¿Es cierto? Que se da más Más de composición Y de fondo Recién estabas hablando Vos de los premios En cine Pero todos los que Hemos tenido de más Desde hace dos años Con nosotros Y los miedos Nos hemos llevado todos Y algunos Repetición Si realmente Se han llevado todos Porque no hace falta Más que leer los diarios Y enterarse Se entrega el premio X Y seguramente Que los miedos Va a estar presente Afortunadamente ¿Qué es los miedos ¿Qué es lo que sufrimos todos? Yo tengo los míos Más los tuyos Más los del señor De al lado Claro Si sumamos todos los miedos Es el terror Por supuesto Interminable Interminable Pero es realmente Lo que nos pasa Lo que nos pasa Lo que sufrimos Y el programa Me apunta un poco De pronto a esclarecer A mostrarte algo Cotidiano A veces con soluciones Y otras veces Te indica nada más Que un camino Que puede ser El elegido O no Nosotros los días domingos Tenemos un espacio Muy especial Que se llama Nosotros y los julepes No pretendemos De ninguna bandera Plagiarlos a ustedes De ningún modo Te aseguro Que es muy divertido Porque los chicos De colegios Que vienen a participar Se preparan Y crean cosas Permanentemente Y a veces Sale realmente Muy lindo Otras veces Naturalmente Son aficionados Son chicos de colegio No sale lo mismo Pero la intención vale Claro Y cómo no Y cómo no Se les ofrecen Claro Los temas Son siempre risueños No, pretendidamente risueños Por lo menos ¿Le está pasando bien Alquita? Muy bien Seguimos cantando La preciosa noche Cómo no María José Y la luz de un post Nos encontramos Tú y yo Compensar Nos detuvimos Un algo raro Tenía cuando callabas Cuando reías La vida sentimental Al fin surgió La tarde aquella Después que todo cambió El viento todo lo llevó La luz de un fósforo fue Nuestro amor pasajero Y duró tan poco Lo sé Como el pulmón Quedó un lucero La luz de un fósforo fue La luz de un fósforo fue Nada más Nuestro idilio Otra ilusión que se va Del corazón Del corazón Y que no vuelve Más De todo siempre El color Es el cristal Con que se mira De rosas De rosas La luz de un fósforo fue Nuestro amor pasajero Duró tan poco Nuestro idilio Como el fulgor Que da un lucero La luz de un fósforo fue La luz de un fósforo fue Nada más Nuestro idilio Otra ilusión que se va Del corazón Y que no vuelve Más La luz de un fósforo María José Muchas gracias Y este lindo aplauso Es para vos todito Gracias María José ¿Vos nunca tuviste Necesidad de participar De un concurso? No No, de concurso no Debe ser bravo No, alguna vez participé también Es bravo Hoy iniciamos una parte De nuestro certamen Buscando la voz del tango En 1983 Hacemos todos los años Pero la particularidad De este año En 1983 Es que los participantes Se presentan Durante cuatro semanas Consecutivamente El primer día Cantan un tango Luego un vals Después una milonga Después otro tango distinto Se suma el puntaje De las cuatro semanas Y los ganadores Pasan a la final En el mes de diciembre Hoy tenemos a tres chicas Adelante por favor Buenas noches Mucho gusto ¿Nombre? Silvia Herrera Silvia Herrera ¿De qué barrio es? Bernal Bernal Mucho gusto ¿Cómo le va? ¿Nombre? Griselda Barrueco ¿De dónde? La Plata La Plata Muchísimo gusto Mucho gusto ¿Su nombre? Marta Marota ¿De dónde? De Palermo ¿Muchas nombre? Un poco Es difícil esto Es bravo Presentarse frente a una cámara De televisión Enfrentar a ese monstruo De mil cabezas Que es el público Y hacerlo suyo Y hacerlo con propiedad A vos te veo muy nerviosa ¿Por qué? Le estaba dando letra a María José Fuera de cámara recién ¿No se acordaba de la letra De la luz de un fósforo María José? Lo canta 20 veces por año Aquí Sí, yo soy muy nerviosa Naturalmente soy muy nerviosa Pero hoy puede ser ¿Le vuelve a transmitir La letra o los nervios a ella? No, pienso que no quería Transmitirle los nervios Pensaba que se los transmití Yo Muy bien Bueno, que tengan suerte Aquí nadie pierde Todos ganan Porque no es frecuente No es fácil Presentarse cuatro semanas Consecutivamente Es un programa que Bueno, que más o menos Nuestros familiares nos ven Gracias chicas Después del corte Buscando la voz del tango 1983 Es que trole hay que tomar Para seguir Y en este desencuentro Con la fe querés Cruzar el mar Y no podés La araña que salvaste Típico que vas a hacer Y el hombre que ayudaste Te hizo mal Darme más Y todo el carnaval Gritando pisoteó La mano fraternal Que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios es tan llano Temblas por dentro Todo es cuento Todo es fin En el corzo a contramano Un grupín Trampeó a Jesús No te fríes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Por eso en tu total Acaso de vivir El giro del final Te va a salir Turno para la participante Número dos Lama Griselda Barrueco Tiene treinta años Es empleada Reside en La Plata Y nos cuanta De igual a igual ¡Gracias! 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 Y tanto Quiero Mi alma Todo me dolió De perderlo No puedo dar Me reposo Estoy enamorada Y estoy celosa Mezcla De amargura Y de tormento Es este amor Que en mi alma siento De tanto Y tanto Quererlo Me ha entrado Miedo De no verlo Mal A Dios Le pido Que perdone En mi egoísmo Pero quisiera Que sienta Él lo mismo Que cuando Esté lejos de mí Sienta un vacío Y necesita estar Cerquita mío Que también sienta En tus ansias De quererme El mismo miedo El miedo De perderme Que tenga celos De mi amor Que no se va Para sumar Y así estaremos De igual A igual De tanto Y tanto Quererlo Me ha entrado Miedo De no verlo Mal Turno para la participante Número 3 Se llama Marta Amarota Tiene 30 años Es empleada Representa al barrio De Palermo Y nos canta Cuando caigan Las ondas Cuando caigan Las hojas Del otoño nuevo Y yo esté a solas Sin tu nombre bueno Entre el cortejo lento De las horas Que no pasan más Que enorme La angustia De la soledad Entonces Nunca tanto Como el sol Todo suerte En los vestidos Se alzará Mi dolor Perdido Perdido En un llanto Contenido El recuerdo De tu amor Volverá Volverá Por lo que hemos vivido Cuando caigan Las hojas Y no estés conmigo Tira la ronda Del pensamiento Tu alma entera Como calviento Llamándome Fueron las tres participantes Presentándose En nuestro programa Silvia Herrera De Bernal Cantaba Desencuentro Ricelda Barrueco De La Plata De Igual a Igual Y Marta Marota De Palermo Cuando caigan Las hojas Señor director Esta era Tantos acordeones Despliegan en la noche Sus pájaros Se brujan Y un coro De fantasmas Que gritan En las hojas Preguntan Y preguntan Preguntan ¿Por qué lloro? Preguntan ¿Por qué canto? ¿Por qué no la maldigo? ¿Por qué la quise tanto? ¡Oh! Yo solo sé Que fue el remanso De mi vida En el calvario En el calvario De mis días Va una tibia luz Que al bendigo Esta negra cruz Hasta aquí Hasta aquí está ausente Y sangra en mis labios Desesperadamente Las sombras Las sombras implacables Que juegan con mi angustia Ni acosan Ni acosan Ni acosan Ni preguntan Preguntan ¿Por qué en su mano? La espero todavía ¿Por qué vivo soñando? Que alguna vez Fue mía Ay, mía Yo solo sé Que fue el remanso De mi vida Que en el calvario De mis días Fue una tibia luz Que al bendigo Esta negra cruz Hasta aquí está ausente Y sangra en mis labios Desesperadamente Muchas gracias Ver tu cara Escuchando los distintos tangos Que se han cantado aquí esta noche Con atención Los vivís Con atención Los vivís Te quedas besos Necesitamos los aires Soy del barrio Del parque de los patricios Ah, igual que el señor Soler Que acaba de cantar Creo que de patricios ¿También? Sí De Huracán, por supuesto ¿Ah, sí? Claro Y bueno, nadie es perfecto Como dijo el maestro Hay gente de Huracán ¿Y los de San Lorenzo? ¿Qué dicen? ¿Te gusta el fútbol? Veo poco fútbol Pero yo creo que nos despertó A todos el interés En el tiempo del mundial Y de pronto voy Voy por la calle Con el coche Y si hay un partido importante Lo sigo ¿Tenés muchas amigas, Olga? ¿Amigas? Sí, tengo amigas Tengo amigas Compañeras además de trabajo Compañeras del colegio Con las que nos Seguimos encontrando ¿Mantenés relación con las chicas del colegio? Sí, una vez por mes Nos encontramos Ajá Qué lindo Eso es tonificante Es un grupo de 20 chicas Más o menos Y es notable Cuando uno se encuentra Con un grupo de compañeros De la época del colegio Los rumbos distintos Que han tomado las vidas De cada uno ¿No es cierto? Claro, por supuesto Hay distintas carreras Y además Nos hemos ya encontrado También para casamientos De los hijos Ya tienen nietos Este Justamente en estos días Hay otro casamiento también De la hija de una compañera Así que es Es muy, muy lindo Es muy lindo Porque además No te perdés Tampoco de vista Ni Ni estás tampoco así A la distancia ¿No? Realmente la gente Se encuentra una vez por año Pero Yo creo que es mucho mejor Es que es arte más Mantener esa relación Lógico Decía que esto es muy lindo Porque es familiar Y fíjate que la señora Que va a cantar ahora Tiene seis chicos Nada menos ¡Oh! ¡Más chicos! Además de cantar muy bien Cristina Corte Veníamos de vuelta Del fracaso De haber gastado el mazo En miles de partidas Hicimos otra vez El mismo juego Y en ese mismo juego Las trampas aprendidas Quisimos engañarnos Y que jugué Y que jugué Pregúntame ¿Para qué? Como yo me lo pregunto Y miro por cuántos puntos Nos ganó la realidad Porque no jugamos juntos No va más Ya nunca más Tal vez en la carpeta De otra mesa De otra mesa Con mirarnos Tenemos que empatar Tenemos que empatar Ya nunca más 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 Bien Cristina Cristina Conde Y nuestra última partida Gracias Cristina Conde Olga Chubarri Protagonista De ese gran éxito Televisivo De los miedos ¿Qué miedos tenés vos Particularmente? Miedos Mira el miedo A que mis hijas No tengan oportunidades Es decir Las mismas oportunidades Que todos El miedo al futuro Yo pediría Simplemente A quien Tenga el mando Del país El próximo 30 o 31 El hombre que será elegido En la víspera de tu cumpleaños Sí Como regalo Como regalo Pido que tengan memoria Que todo lo que están Prometiendo en este momento Que son realmente Todas las necesidades Que tiene el país Que recuerden Como para Para realmente Realizarlos Seríamos todos Muy felices Con salud Trabajo Educación Asistencia Bienestar Que es lo que se promete En definitiva Sí, por supuesto Y que tiene que ver Con los miedos Pero desde siempre Se ha permitido ¿Es cierto? Sí Que es la memoria 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 Ese es el regalo Que pido Enrique Lear Cantanos Tormenta En esta noche Están muy bien Ahoriando entre relámpagos Perdido en la tormenta De mi noche Interminable Dios Busco tu nombre No quiero que tu rayo Me enseguezca entre el horror Porque preciso luz Para seguir Lo que aprendí De tu mano No sirve Para vivir Yo siento Que el IFE Se tambalea Que la gente mala Vive Dios Mejor Que yo Si la vida Es el infierno Y el honrado Vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha En nombre tuyo Limpio Puro ¿Para qué? Si hoy la infamia Da el sendero Y el amor Mata en tu nombre De Dios Lo que has besado El seguirte Es dar ventaja Y el amarte Es sucumbir Al mar Y la vida Es el infierno Y el honrado Vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha En nombre tuyo Limpio Puro ¿Para qué? Si hoy la infamia Da el sendero Y el amor Mata en tu nombre Dios Lo que has besado El seguirte Es dar ventaja Y el amarte Es sucumbir Al mar Cuánta verdad Que tremendo Lacerante Y profundo Gracias Enrique Lear Un corte Una quebrada El último bloque Despedida del programa Creo que tenemos A Guillermo Galvé Que anda Jorge Falcón Por ahí Y tenemos más tantos Y la despedida A Orquita Subar Bien Esta noche Adelante Aplausos Aplausos